Ay, jamás pensé que sería un problema Cuando en su piel dibujé mi huella Yo no busqué de ella enamorarme Y ahora ando loco en este dilema Porque no puedo vivir sin ella Y ella tampoco quiere dejarme Y la quiero tanto que cuando me besa Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerla mía Más mía, solo mía Pero nunca olvido que me espera en casa Aquella que yo amo Que con piel esmero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, ¿cómo hago en este dilema? Si la una es cielo, la otra es estrella No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y las quiero tanto que cuando me besan Se me van a vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerlas mía Más mía, solo mía Y el dilema por las mujeres Que sigan Ellas van y vienen Y nosotros en el mismo puesto Primo Caniscani Salí 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 Ay, asomá Te ve Ay, salí Salí, hombre Cosas lindas Ven, chichona Muchachita Ay, toca Juanjo Vamos a salvadores Y Maruela Quiero la voz, sé que es un pecado Yo he sido bueno, yo no soy malo Dios mío, yo sé que puedes sentirlo A veces soy fuerte y no la llamo Pa' ver si olvida que yo la amo Y es que ella no puede resistirlo Y la quiero tanto que cuando me habla muere la tristeza Solo con pensarla vuelve a mi conciencia Hasta un mundo donde es mía La es mía, solo mía Y otra vez recuerdo que me espera en casa Aquella que yo amo Que con piel esmero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, ¿cómo hago en este dilema? Si la otra es cielo, la otra es estrella No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y las quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerlas mías Más mías, solo mías Pa' mí, solo pa' mí Juan Carlos García Y el niño Juan Sebastián Patiño Larga vida, larga vida Adiós a todos Chico, si una de las dos me dejara Quiero dernière Quiero momento Y las quiero juntar